Hola, ¿cómo estás? En este video te quiero compartir un tic por si estás trabajando con código en bueyes o en angular. Normalmente, si aún no has configurado tu Sublime Text, tu editor de código Sublime Text, puede que te aparezca así de esta manera el código en buey y en angular también. Por ejemplo, acá tengo un componente angular, ya lo voy a abrir, este es un componente angular y acá también el mismo, su módulo de este proyecto angular, lo abro y me aparece así, el código en blanco, el texto del código en blanco. Entonces, a veces cuando estás trabajando con este código, este de aquí es de buey, cuando estás trabajando con este código todo es blanco y no se diferencia el código. Entonces, te exige más la vista, te cuesta un poco trabajar en el proyecto, cuando el código es totalmente blanco. Tú puedes usar plugin para pintar la sintaxis, no, plugin para, claro, para pintar la sintaxis y también para crear código automáticamente. Esos plugins te ayudan bastante, pero si no conoces sobre buey, la herramienta de Sublime Text para instalar extensiones o no quieres usar un paquete, puedes hacerlo de manera nativa desde el mismo Sublime Text. Quiero que veas bien este código, quiero que veas bien este código buey, de un componente de buey, y acá un componente de Angular. Acá tengo un componente de React Yes, este componente de Contacto, y si me aparece de colorcito, con colorcito, entonces si se entiende, se puede trabajar mejor, aunque le puedes agregar, como mencioné en ese momento, paquetes adicionales que te pintan mejor el color del código. Bueno, no voy a considerar React, ya que ya se pinta con colorcito, y se distingue el código. No está netamente blanco como el componente de Angular y el componente de buey, al estar todo el código blanco es más difícil la comprensión y el trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer, simplemente vamos acá a View, en la parte superior del menú de Sublime Text en View, luego te vas acá a Syntaxis, y selecciona, en este caso recuerda que Angular, Angular, Vueyes y React Yes, está basado sobre código Javascript. Entonces acá vamos a buscar que la Syntaxis sea Javascript, y Javascript, hacemos clic en Javascript, y nuestro código se pintó con colorcito. Entonces, ya al menos es una forma de entender el código, ¿no? Antes estaba todo blanco el código y era más difícil el trabajo y la comprensión. Ahora nuestro código se ha pintado de colorcito y es más sencillo trabajar, nuestra vista no se va a exigir tanto. Ahora, voy acá a ver el componente de YouTube, y se ve de esta manera, ¿no? Voy a volver a abrir el componente de Angular, ahí está, y igualmente, tanto el componente como este módulo de acá, del proyecto de Angular, se ven así blancos, no se ven así como el componente de Vue, que es este aquí, que ya se ve de colorcito, pues acá simplemente vamos también acá al menú Vue, luego Sintaxis, luego Javascript y Javascript, y también se pinta lo de colorcito. Entonces, creo que te das cuenta que al tener color nuestro código, nuestro componente de Angular, igualmente acá al módulo, al tener color se va a entender, vas a poder trabajar mejor, vamos ahora con este módulo, el proyecto de Angular, vamos acá a Vue, Sintaxis, luego Javascript, y luego Javascript, y también se me ha pintado de colorcito. Entonces, ya apreciamos mejor el código y nuestra vista no va a trabajar mucho, al ver también colores en el código hace que nos sintamos más cómodos para trabajar y seguir programando. También existen, como te mencioné, paquetes que te permiten colorear el código y hace que tu trabajo sea más agradable, ¿no? Pues, es cuestión ya de que tú lo busques, lo instales como un paquete en Sublimetext, pero esta es una manera nativa y sencilla de darle color, darle vida al código. Yo estoy usando Sublimetext, exactamente, acá me aparece en Hell, About Sublimetext, hacer que Sublimetext, la versión de Sublimetext es 3.22, Will, 3211. Estoy usando esa versión de Sublimetext. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este tip, así que ya sabes cómo poner el código en colores de estos proyectos con Vueyes y Angular, y no hay excusa para que sigas programando y creando proyectos geniales con estos frameworks Javascript. Bien, hasta aquí este video, gracias por ver este video, y nos vemos hasta un próximo video. Chao.